No eres así, es suerte que a veces no a mí Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios Fíjate, los ojos muertos en plena calle La misma cama y un bocadillo a medias tarde Hacer del lunes otro sábado Fíjate, los ojos muertos en plena calle